Seguido me hacen esta pregunta, doctora, ¿es bueno o es malo consumir potasio? Y la respuesta más exacta es, depende. ¿Y por qué así? Miren, les voy a contar el caso de un paciente que tuve en consulta. Es la primera vez que llega por mí y ella llega en el estadio 5. Recordemos que el estadio 5 de enfermedad renal crónica es cuando el riñón funciona menos del 15%. Y durante la charla me dice su esposa, oiga doctora, miren, mi vecino me regaló estos medicamentos y me dijo que son muy buenos para el riñón, ¿se los puedo dar a mi esposo? Y justamente era citrato de potasio. Y dije, qué bueno que me pregunto y no se automedicó. Seguramente tú has visto a Fran Suárez y muchos de sus videos ya salen en las redes y es una persona que es muy querida por todos los internautas. Él tiene uno de los videos donde habla de las bondades del potasio, pero ojo, muchas de las personas que ven los videos no siempre ponen atención a todo lo que le explican. Y en estos videos él mismo dice, tengan cuidado las personas que tienen insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque una de las funciones del riñón cuando está sano es sacar los tóxicos y sacar ciertos electrolitos para que no se acumulen en la sangre. Uno de estos es el potasio. Cuando el riñón ya falla y está en el escalón 5, es decir, prácticamente no sirve, no tiene la capacidad de sacar el potasio. Al contrario, se empieza a subir. Si tú consumes potasio estando en el estadio 5, vas a tener un paro cambiaco o alguna otra alteración previa a esto. El potasio no es malo. Incluso hay ciertas enfermedades renales en las cuales yo trato a mis pacientes con citrato de potasio o con algún otro suplemento de potasio, pero depende la patología. No todos los pacientes son iguales. Así que si tú tienes un daño renal y vís uno de estos videos y crees que en tu caso es bueno tomar potasio, platícalo con tu doctor, porque si ya tienes daño renal y lo consumes, esto puede ser sumamente peligroso para tu salud. Cuéntame, ¿alguna vez has consumido alguno de estos suplementos? Me encantaría leerlo. Se despide de ustedes, familia, la doctora, Ciclali Valera, nefróloga y pediatra.